PONIENDO RUMBO AL SUR DE ÁFRICA 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 Frag out. Enemies down. Enemies down. Let's go see I saw her. Now! Wave! Vemos muchas bajas de civiles, Comandante. Tenemos que detener esto. ¡Allá voy! ¡Sal de aquí! ¡Tenido! ¡Wird gemacht! ¡Haben es mit Edwin zu tun! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tengo algo. No hay problema. Posición confirmada. ¡Estoy moviendo! ¡Estoy moviendo! ¡Burning through ammo fast! ¡Me hejado en la posición! ¡Estoy moviendo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Befehl bestätigt. Feind eliminiert. Habe kaum noch Munition. ¡Gracias! 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 Bestätigt. Na los, Beheilung. ¡Gracias! Oh, was ich konnte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!